¡Ale! Quisiera arrancarme los ojos y echarlos a un mar profundo. Ojos que ven y no gozan, pa' que han de andar en el mundo. No hagas tal disparate ni semejante ejemplar que si te arrancás los ojos, ¿con qué me vas a mirar? ¡Ale! ¡Segunda! ¡Ale! ¡Vuelta! El otro día te vi en un pingo enorquetada. Me agaché como perdiz, pero no pude ver nada. El alivio es agacharse, dice un adagio muy viejo, pero es muy triste rascarse cuando la pulga está lejos. ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! Adiós.